Y hablamos de un 47% a un 32%, pero nos vamos con Fernando Fraquelli a Juntos por el Cambio. ¿Qué es una mala elección para usted? Sí, en conferencia de prensa del presidente de la Nación, Mauricio Macri, lo escuchamos. ¿7 puntos? ¿10 puntos? No, más de 10 puntos. Más de 10 puntos de diferencia. Usted está confirmando que tiene más de 10 puntos de diferencia con la otra fuerza política. Sí, sí, sí. Y en ese sentido... Eso es lo que nos dan las mesas testigos nuestras. En ese sentido, ¿cómo cree que van a reaccionar los mercados en primer lugar y el temor de la gente ante una inflación galopante en la Argentina? Bueno, responsabilidad de todos. Especialmente aquellos que hoy han recibido más apoyo en los votos. Yo voy a hacer mi parte, como vengo haciéndome cargo hace ya 3 años y medio, de explicarle al mundo cuál es la propuesta, de tratar de lograr el apoyo del mundo entero para que la Argentina pueda ir desarrollando sus distintas actividades, como pasó con la energía, que logramos tantas inversiones para desarrollar vaca muerta. Bueno, a partir de ahora, a partir de mañana, con este resultado electoral, creo que todos tenemos que ser responsables de explicar qué es lo que queremos hacer hacia el futuro, porque lo que todos tenemos claro, que dije recién, es que la Argentina aislada del mundo no tiene futuro. Entonces necesitamos que el mundo entero entienda, no sólo como entiende hasta ahora a los dirigentes de Cambiemos, que estamos gobernando, sino que entienda a la mayoría de la dirigencia política argentina para que pueda confiar, para que pueda dar estabilidad, certidumbre y que no dañe ya una economía como la nuestra que está empezando a recuperarse lentamente. Buenas noches, señor presidente. Presidente Jorgelina Rosario de la Agencia Bloomberg, aquí. En primer lugar, quería preguntarle qué medidas específicas están preparando para mañana para contener la reacción que vayan a tener los mercados internacionales ante el resultado electoral. Y en segundo lugar, si están estimando que a partir de este resultado van a anunciar ciertas medidas económicas de aquí a octubre. Gracias. Vamos a trabajar, como siempre, sobre cada tema buscando la mejor solución. Pero ya hemos visto que la Argentina tiene un espacio limitado en su capacidad de maniobra porque, bueno, es un país que después del default le ha costado tener crédito internacional, le ha costado restablecer estas relaciones. Hemos progresado mucho, pero, bueno, yo les decía, para ser coherentes, la semana pasada, que la incertidumbre política nos hace daño. Lo dije hace 48 horas. No cambia eso por una mala elección como la que estamos haciendo hoy. Al contrario, pone más sobre el tapete que todos tenemos que ser responsables para explicar cómo queremos sacar el país adelante. porque, insisto, la Argentina aislada del mundo no tiene ningún destino. Nosotros necesitamos estar conectados con relaciones, accediendo a la tecnología, al financiamiento, a los mercados, para vender el trabajo de los argentinos, para recibir el turismo, para desarrollar la energía, las industrias del conocimiento, la industria en general. Todo eso hace que haya que tener esa conexión, esa relación. Bueno, creo que a partir de mañana todos tenemos que ser responsables de eso. El gobierno va a hacer su parte, yo personalmente, el equipo económico va a hacer su parte, pero va a ser muy importante ver cómo los dirigentes que han tenido un respaldo como el que tuvieron hoy, explican y se suman a contener y demostrar que la Argentina es un lugar en el cual se puede apostar. Presidente Maja Jastroblansky de La Nación, los primeros datos oficiales hablan que el kirchnerismo se impone por unos 47 puntos. ¿Cómo explica que el kirchnerismo haya hecho tan buena elección? ¿Cómo vislumbra su gestión los próximos 4 meses? ¿La gobernabilidad? Y también si piensa hacer algún cambio de gabinete. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para seguir conduciendo el país hacia el lugar que creemos que es el futuro para todos. Yo la verdad que reviso cada noche antes de irme a dormir todo lo que hemos hecho estos 3 años y medio y estoy convencido que este es el camino correcto. Me duele el alma que haya habido tantos argentinos que crean que hay una alternativa volviendo al pasado. Yo creo que no la hay, no la hay. Entonces lo que cabe acá es que aquellos que hoy están participando cuando ya han tenido este respaldo expliquen una alternativa de futuro que ayude a que la elección en octubre se desarrolle en un clima positivo para los argentinos. Porque bueno, ya sabemos que el mercado es un fenómeno distinto a la política local y que toma sus posiciones. El viernes lo habíamos visto tomar una posición muy a favor de la Argentina pensando que nosotros ganábamos la elección y ahora perdimos. perdimos por mucho, entonces el mercado va a tener una posición, bueno, depende de cada uno de nosotros qué es lo que hagamos y qué responsabilidad tengamos. De nuestra parte vamos a seguir actuando como lo hicimos del primer día, cuidando en todo lo que está a nuestro alcance, con todas las limitaciones de lo que heredamos a los argentinos. Es muy importante que lo que se haga a partir de ahora entre toda la dirigencia. Presidente, buenas noches. Buenas noches a todos. Federico Mayor de Infobae. Quisiera preguntarle primero si se comunicó con el candidato a presidente de Frente de Todos, Alberto Fernández, si puedo charlar con él o con algún asesor de su equipo. Y preguntarle a usted qué vislumbra para sus últimos días de gobierno si es que esta tendencia se ratifica en octubre o en noviembre, teniendo en cuenta que usted había pedido que se lo juzgue por la pobreza y probablemente cuando usted se vaya de esta gestión, la pobreza va a ser igual o más alta que cuando asumió. Quisiera preguntarle si usted considera que se puede catrolocar en ese sentido como un fracaso su gobierno o cómo lo considera usted. Gracias. Nosotros que nos ocupamos del servicio público, nos juzga en el tiempo, la historia, pero lo cual tampoco es muy importante. Lo importante es que ayudemos a sacar a este país adelante, hemos logrado grandes progresos, la verdad que yo estoy muy contento de los progresos económicos que hemos logrado en términos de abrir oportunidades. Justo veíamos con Miguel en la semana pasada viajando por el interior las cosas que están sucediendo alrededor de la exportación. Y bueno, abrir un mercado, lleva 3 años, la gente se capacite para hacer ese trabajo, lleva un tiempo, y eso cuando empieza a funcionar, uno lo empieza a ver que se transforma en empleo, en oportunidades para la gente, y eso es lo que en la Argentina entró. Bueno, tenemos un tema ahora claramente, que hay una parte importante de la Argentina, que en esta elección dijo, no estoy convencido de que el camino que se tomó es el correcto, pero la elección es en octubre, y la mayoría de los argentinos no votaron volver al pasado, votaron alternativas que tienen que ver con ir hacia el futuro. Vamos a ver qué pasa en octubre, y posiblemente qué pasa en noviembre. Creo que esto es lo que vamos a ver, tenemos que recorrer un camino mucho más difícil, porque obviamente para la Argentina se abrían millones de oportunidades distintas, si se confirmaba lo que el viernes todo el mundo supuso, que íbamos a tener un muy buen resultado, eso aceleraba el desarrollo económico, el crecimiento, la llegada de financiamiento, de inversiones, esto mañana es algo que nadie esperaba, nadie tenía estos números en el tema, han fallado todas las encuestadoras, la realidad es que por supuesto no falló en el sistema de escrutinio, se hizo como corresponde, a una hora que nunca antes se cargó una cantidad que ya tienen ustedes a disposición, con absoluta transparencia, y nadie se especuló con que las encuestas decían diferencias mínimas o hasta empate o a favor nuestro. Pusimos la verdad como corresponde, que es mi compromiso del primer día, y a partir de ahora hay que explicar esta nueva realidad, es una realidad que es un desafío para todos, absolutamente, el primero por supuesto, porque yo soy el que estoy a cargo y soy el responsable de conducir este país, y voy a seguir dejando todo como lo he dejado del primer día. Buenas noches, Presidente, buenas noches a todos, María Belén Aramburo de C5N, preguntarle cuál va a ser la estrategia de aquí a octubre para captar votos, si tiene en consideración la cantidad de gente que no votó, porque Marcos Peña había hecho referencia a eso justamente lo que sucedió en 2015, que se revirtió la situación, quizás también votantes que fueron a partidos políticos con ideologías semejantes, o con ideas de administración pública también semejantes, y el voto peronista que podría llegar a ingresar a Juntos por el Campio proveniente quizás de votos por el Frente de Todos, con el ingreso de Miguel Ángel Pichetto como candidato a Vicepresidente. Bueno, claramente, lo que vos decís es lo que nos pone a trabajar a partir de mañana, 2 millones de votos que crecimos entre la PASO y la primera vuelta la última vez porque aumentó el porcentaje de asistencia y el voto, insisto, de otras alternativas, que sin querer volver al pasado y apostando a una mayor institucionalidad, un fortalecimiento de la democracia y las relaciones con el mundo, votaron una alternativa también al gobierno. Bueno, ahí hay un espacio enorme para crecer, un desafío enorme, porque claramente con este resultado tenemos un trabajo muy grande por delante, pero claramente la elección es en octubre y vamos a trabajar a partir de mañana para llegar a esa elección en la mejor situación de competitividad que podamos. Y estamos convencidos que tenemos con qué crecer. Presidente, ¿cómo le va? Ignacio Otero de Todo Noticias y Canal 13. Por un lado, preguntarle si no hubo una subestimación, tanto por parte de usted como también de sus jefes de campaña, respecto a la polarización con Cristina Kirchner, que termina generando quizás este resultado, y si no hubo una subestimación también del efecto del voto bronca respecto al efecto de la crisis en las clases baja y media de la Argentina. Yo subestimar, no, nunca subestimo a nadie. Por la educación, por mi forma de ser. Siempre he sido una persona que le ha gustado estar en la competencia, desde el deporte a la vida normal, y me parece que el subestimar es algo feo. La realidad es que uno hace lo mejor que puede. Yo he hecho lo mejor que podía, estoy convencido que la Argentina es un país que tiene un enorme futuro por delante, que tiene que solamente terminar de cruzar el río, que nunca estuvimos tan cerca de cruzar el río. Y recordando a ese chacareo que envió un mensaje hace algunos días, y si nos asustamos y volvemos para atrás en la mitad del río, y eso va a ser un problema, va a ser un problema, porque nosotros teníamos que cruzar este rubicón, un rubicón de recuperar con fe, con ganas, la cultura del trabajo, del equipo, del diálogo, de la verdad. Y bueno, este era el desafío que estamos recorriendo. Y bueno, esta elección pone en duda eso. Tenemos acá a octubre para plantear que este cambio tiene que suceder, que necesitamos continuar el cambio, que la Argentina que soñamos está en el futuro, no está en el pasado. Y aquellos que han tenido tan buen resultado, ojalá que de este buen resultado giren a tener un discurso más responsable, en el cual reconozca errores del pasado, y que plantee que también se quede al futuro, validar y reivindicar las banderas del pasado que nos hicieron tanto daño, que nos dejaron tan aislados del mundo y con tantos problemas que todavía no hemos podido terminar de resolver. Última pregunta. Presidente, para el cronista comercial, quería preguntarle si la inestabilidad vuelve en estos días por este resultado, ¿estaría dispuesto a reunirse con Alberto Fernández o con los otros candidatos como Lavagna y Esper en estas semanas? Yo tengo toda la responsabilidad de gobernar, la voy a seguir asumiendo, y espero que todos tengan el mismo nivel de compromiso que yo tengo con los argentinos. Yo, como lo he dicho, desde abril del año pasado, pasé el peor momento de mi vida, excluyendo el secuestro. Porque vivo las cosas con mucha responsabilidad. Yo soy una persona que amo a este país, le tengo un profundo respeto a los argentinos, la verdad que he hecho 260.000 kilómetros, esos 70 veces de norte a sur, la Argentina 70 veces en estos 3 años y medio, y cuanto más los conocí, más los respeté, más fe me despertaron, más alegría de trabajar juntos he tenido. Y bueno, con esa misma responsabilidad voy a gobernar hasta el último día que los argentinos lo decidan. Y espero que los demás que aspiran a hacer lo mismo tengan el mismo nivel de responsabilidad y seriedad frente al tema, porque, insisto, la Argentina aislada no tiene futuro. Y que se vuelva a aislar la Argentina es un daño que nos va a costar muchísimos años. Entonces, espero que todos colaboren para que eso no suceda. Gracias.